Juntos, llegamos más lejos Apoyadón en fiesta, que ya se armó la fiesta Tomados de la mano, seremos uno Paso a paso y con paz Bienvenidos a esta fiesta de la caridad Con Dios vamos seguros Porque todo... Son de esas tres personas que, wow, vinieron con su sobrecito Llegamos más lejos Porque los hijos de Dios no tenemos miedo Y alegría se llena el cielo